¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe y no llores Y ya ves perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que bien mejor Estoy ocupando tu cama Ay, chiquitita Como la quiero Y dice que alguien mejor, compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Te me alistas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando tu cama Mariano Pa' que me digas en mi cara Y esta va pa' la que anda diciendo que es mi ex ¡Jálese compañitro! Me bloqueaste pa' quemarme en Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también hiciera eso Pa' cabrón olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a hacer más de eso Que me conoces en ropa, es cierto lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste el error que me mantiene humilde El karma a todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje el baño a romper corazones Estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro Pa' dejártelo bien claro Pa' dejártelo bien claro Pa' dejártelo bien claro Tú fuiste el error que me mantiene humilde El karma a todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres ni la sombra de todas las maldades que un día hice Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje el baño a romper corazones Estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgue si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer Me toca hacer Me toca hacer el tema En pláticas ajenas Te felicito Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Quisiste llorar a quien te va a hablar Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición A tu disposición A tu disposición Te felicito Y hoy me lo entregaste a quien te va a hablar Me toca hacer el tema En pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No, 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 no Vete, por favor no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete Por favor no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete, ya no quiero ver y te por favor Tan solo vete 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 La verdad No eras lo que pensaba Me equivoqué y el sentimiento me ganaba Te quería, nunca voy a negarlo Pero no por eso te estaré aguantando Hoy me siento mucho mejor que antes Tropecé contigo pero me paré al instante La cerveza fue mi mejor amiga Con los tragos te olvidé a los pocos días Tú ya no te me antojas Ni de espalda, ni de frente, ni sin ropa Y ya no llamas mi atención, no me provocas Tú ya eres poca cosa Tú ya no te me antojas Ni tus caricias, ni tus besos en la boca Ahora soy libre y eso es lo que te incomoda De lejos se nota que me quieres Pero pa' tu mala suerte Tú ya no te me antojas Se acabó el corrido, chiquitita Ni de una, ni de otra forma Tú ya no te me antojas Ni de espalda, ni de frente, ni sin ropa Ya no llamas mi atención, no me provocas Tú ya no te me antojas Tú ya eres poca cosa Tú ya no te me antojas Ni tus caricias, ni tus besos en la boca Ahora soy libre y eso es lo que te incomoda De lejos se nota De lejos se nota que me quieres Pero pa' tu mala suerte Tú ya no te me antojas Tú ya no te me antojas Al como lo hice yo Si quieres pásame su número Y le marco pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número Y le marco pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera Mucho, mucho más que yo Para variar ando en estado inconveniente Y vine a verte Yo sé que está prohibido que te bese Pero no que te ruegue Si me mandaste al infierno unas mil veces Voy por otra Porque yo de tus desprecios no me lleno Mándame otra vez a la chingada Ya ves que me gusta que me trates mal Con tal de ver tus ojitos Y esa cara tan bonita y emputada Todo te voy a aguantar Mándame otra vez a la chingada Porque ayer de plano que no te escuche Mejor háblame bonito Porque con tanto coraje y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero para tu mala suerte Aquí me vas a tener Mándame otra vez a la chingada Mándame otra vez a la chingada Ya ves que me gusta que me trates mal Con tal de ver tus ojitos Y esa cara tan bonita y emputada Todo te voy a aguantar Mándame otra vez a la chingada Mándame otra vez a la chingada Porque ayer de plano que no te escuche Mejor háblame bonito Porque con tanto coraje y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero para tu mala suerte Aquí me vas a tener Mándame otra vez a la chingada Mándame otra vez a la chingada Ah, como veo, no pinta bien la cosa Y de lo pedo, las piernas se me doblan La chévere me la tomé como agua Para ver si te olvidaba y no me sirvió de nada Va a faltar cerveza que con esta no te olvido Va a llenar este vacío, necesito más alcohol Va a faltar cerveza para que ya no me importes Aunque andes, tome y tome, no se calma este dolor Va a faltar cerveza para que pueda arrancarte De mi corazón Va a faltar cerveza que con esta no te olvido Va a llenar este vacío, necesito más alcohol Va a faltar cerveza para que ya no me importes Aunque andes, tome y tome, no se calma este dolor Va a faltar cerveza para que pueda arrancarte De mi corazón ¡Echele mi compa Jerry! ¿Qué onda perdida? 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 Si le recibes, por favor sonríe Que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor está ocupando tu cama Ay, chiquitita Como la quiero Y dice que alguien mejor compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme Y anda perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco es querida Y la neta tampoco he querido Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Y la neta no me extrañas Y la neta no me extrañas Y la neta no me extrañas ¿Queríamos ir al piso? Y esta va pa' la que anda diciendo que es mi ex ¡Jálese compañero! Me bloqueaste pa' quemarme en tu Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también hiciera eso Pa' cabrón olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a hacer más de eso Y me conoces en ropa, es cierto, lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste el error que me mantiene humilde El karma a todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si te orgullo de que me ha ayudado A romper corazones, estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro Tú no eres mi ex Tú no eres mi ex Tú fuiste el error que me mantiene humilde Y el karma a todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo de que me ha ayudado A romper corazones, estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro Pa' dejártelo bien claro Ella no sientes en la panza mariposas, que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar, y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación, que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución, que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito, mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, usé mi corazón, y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacitos Te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito, quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito, te felicito, no le fallaste al que juró que no te quería la buena Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, usé mi corazón Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacitos Te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito, hiciste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Vete, por favor no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte, ya no me aferro a ti Vete, por favor no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni mordo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte por favor Tan solo vete 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 La verdad No eras lo que pensaba Me equivoqué y el sentimiento me ganaba Te quería Nunca voy a negarlo Pero no por eso te estaré aguantando Hoy me siento mucho mejor que antes Tropecé contigo pero me paré al instante La cerveza fue mi mejor amiga Con los tragos te olvidé a los pocos días Tú ya no te me antojas Ni de espalda, ni de frente, ni sin ropa Y ya no llamas mi atención, no me provocas Tú ya no te me antojas Tú ya no te me antojas Tú ya no te me antojas Ni tus caricias, ni tus besos en la boca Ahora soy libre y eso es lo que te incomoda De lejos se nota que me quieres Pero pa' tu mala suerte Tú ya no te me antojas Se acabó el corrido chiquitita Ni de una, ni de otra forma Tú ya no te me antojas Ni de espalda, ni de frente, ni sin ropa Ya no llamas mi atención, no me provocas Tú ya eres poca cosa Tú ya no te me antojas Ni tus caricias, ni tus besos en la boca Ahora soy libre y eso es lo que te incomoda De lejos se nota que me quieres Pero pa' tu mala suerte Tú ya no te me antojas Dice lo mejor Que el que quiera mucho, mucho más que yo Te perdone cada traición tras traición Al como lo hice yo Si quieres pásame su número Y le marco pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número De mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número Y le marco pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número De mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Para variar ando en estado inconveniente Y vine a verte Yo sé que está prohibido que te bese Pero no que te ruegue Si me mandaste al infierno Pero unas mil veces Voy por otra Porque yo de tus desprecios Porque yo de tus desprecios no me lleno Mándame otra vez Mándame otra vez a la chingada Ya ves que me gusta que me trates mal Con tal de ver Con tal de ver tus ojitos Con tal de ver tus ojitos Y esa cara tan bonita y emputada Todo te voy a aguantar Mándame otra vez a la chingada Mándame otra vez a la chingada Porque ayer de plano Que no te escuche Mejor háblame bonito Porque con tanto coraje Y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero para tu mala suerte Aquí me vas a tener Mándame otra vez a la chingada Mándame otra vez a la chingada Ya ves que me gusta que me trates mal Con tal de ver tus ojitos Y esa cara tan bonita y emputada Todo te voy a aguantar Mándame otra vez a la chingada Mándame otra vez a la chingada Porque ayer de plano Que no te escuche Mejor háblame bonito Porque con tanto coraje Y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero para tu mala suerte Pero para tu mala suerte Aquí me vas a tener Mándame otra vez a la chingada Yo no quiero ser Ah, como veo, no pinta bien la cosa Y de lo pedo, las piernas se me doblan La chévere me la tomé como agua Para ver si te olvidaba y no me sirvió de nada Va a faltar cerveza que con esta no te olvido Va a llenar este vacío, necesito más alcohol Va a faltar cerveza para que ya no me importes Aunque andes, tome y tome, no se calma este dolor Va a faltar cerveza para que pueda arrancarte de mi corazón ¡Gracias! Va a faltar cerveza que con esta no te olvido Va a llenar este vacío, necesito más alcohol Va a faltar cerveza para que ya no me importes Aunque andes, tome y tome, no se calma este dolor Va a faltar cerveza para que pueda arrancarte de mi corazón ¡Echale mi compa Jerry! ¡Gracias! 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 ¿Qué onda perdida? Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da a pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar y la neta tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que bien mejor estoy ocupando tu cama ¡Ay, chiquitita! ¡Cómo la quiero! Y dice que alguien mejor, compa No creo batallosa No se puede ¡Mi compa Jerry! Y puro grupo firme ¡A la serie! Y anda perdida Ya volví el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te me alistas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor está ocupando tu cama Y esta va pa' la que anda diciendo que es mi ex ¡Jálese, compa Nitro! Me bloqueaste pa' quemarme en tu Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también hiciera eso Pa' cabrón olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a hacer más de eso Y me conoces en ropa, cierto lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste ese el error que me mantiene humilde El karma a todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa, disculpa si tu orgullo deje el baño A romper corazones, estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex, por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro Y no te quise Ánimo compañerri Compañito Tú no eres bien Tú fuiste el error que me mantiene un nivel Y el karma todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje me ha ayudado A romper corazones estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro ... Oh, oh, oh Que ya no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Usé mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le vayaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Usé mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le vayaste a chingar su madre un amor bien bonito No le vayaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No le vayaste a mi corazón Te felicito Gracias por ver el video.